No quiero, ya no David No quiero ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué estás? Carajo, que no te acabo Mamá ¿Qué pasa? Vale, pero si estamos Ustedes Mi mamá quería al escritor de que había que Jugarlo, perdamos yo Para la sed Esta situación no voy a aguantar yo En este momento yo le voy a llamar a tu mamá ¿Cómo vas el punto para que te venga a ver? ¿Qué quiero para usted? Me corto No, 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 no ¿Qué más Dan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Bueno, el día de hoy me encuentro con Vale, como en casi todos los videos que hacemos Mi amiga Vale La broma Se va a tratar de lo siguiente Aquí tenemos estas cosas de cristal Que se llaman shots Que bueno, es para tomar tiempo Niños por favor, no No hagan lo que vamos a hacer en este video Advertidos están Y tenemos esta botellita Como son las que saben vender pájaro azul Si, las que venden puntas Cualquier cosa así Y bueno, lo que vamos a hacer es aquí Poner agüita Para tomar agüita, nosotros no vamos a tomar alcohol Obviamente, porque nosotros somos unos niñitos de Dios Ayaja Por supuesto Y lo que vamos a hacer es fingir que estamos chuchakis Que estamos, no chuchakis Que estamos Estamos plutos Y eso Vamos a fingir eso Y la broma va a ser específicamente para mi mamá Porque bueno, ahorita le voy a decir al viejo que sea colite No voy a pedirle permiso ¡Miejo! Me dijo Creo que escuchaste todo el intro Vamos a hacer una broma con la bala de la Irene ¿Qué le vas a hacer? Vamos a fingir que estamos chumados Me parece muy bien Apoyo Dale Ya, ya Seguirme a la corriente Y informarte, no Para que no me pegues Vayas a pensar que es real Dale Ya, ya Bueno Y ya con autorización Primero lo que vamos a conseguir Es trago De verdad Ustedes se preguntarán ¿Pero si no iba la p***? ¿No iba la p***? ¿No iba la p***? ¿No iba la p***? ¿No iba la p***? Tenemos que oler a trago Hay que planear bien esta broma Porque la señora Irene tampoco es que se va a creer así Claro Así que nos vea así borrachitos Pero que no huela nada Y que se dé cuenta de una que eso es agua No se va a creer ni el chiste Así que tenemos que oler a trago Tú vas a oler Los dos tenemos que oler, no te hagas eso Y bueno, por eso es lo que existe la licoridad de aquí Que bueno, es el lugar favorito del Quique por supuesto Y es donde siempre se roba sus tragos para sus fiestas Y vamos a usar este trago de aquí ¿Qué es? Vodka ¿Cómo sabes que es vodka? Porque aquí dice Vosquica Vosca Pero bueno, esto nos vamos a regar un poquito así en la ropa Únicamente para oler Luego le vamos a poner por aquí Para que piense que además hemos estado tomando vodka Así que... Yo primero Luego me cambio A ver, chuta Vamos a despediciar el trago en mano, viste Chay, chay ¿Y qué te pensabas tomar o qué? ¿Sí huele? Uy, sí Qué feo No me gusta ¿Para mí huele al alcohol normal, al de las manos? No sé No sé A ver, espérate, yo me boto solita Yo no quiero ensuciarme Quiero... Chay, chay, qué bruto Chay, chay Oye, pero ya no te... Habla serio, estaba en las manos, me botaste Huele feo Ese es el chiste, pues Ya con todos los preparativos listos Tenemos aquí... El agua Agüita Es agüita por si acaso vayan a pensar ustedes que son puntas Pero vamos a ponerle un shot con esto Y un shot con el guapo Y un shot con el trago de verdad Este... Este va a estar en la madera Y este va a estar en el... Aquí que es vidrio Ahí Ay, madre Me asusté Y... Y bueno Ya No, nos confundirás, ve Mira, pero sí parecen, ve Obvio, pues los dos son transparentes Y si confundo, ¿qué pasa? Ya... ¿Cómo se va a tomar? Ya vas, ya vas La santa te hace parecer, pero borrachotas de ser ¿Qué te pasa, oye? A ver, este es de puntas y este es de agua Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no ponen los dos de puntas? Ya van a entender Este, cuando llegue mi mamá, la Irene, me voy a tomar Y este va a estar de puntas para que piense que este también tenía... O sea, para que huela O sea, como que diga, a ver, déjenme ver si es verdad Por si acaso no nos crea Ahí va a oler que sí es trago así Y ya pues Para que este huela a este y piense que es este Cuando en realidad es este ¿Sí me entienden, no? No, no te entiendo Bueno, sí me entienden Igual ya Bueno, sí toca fingir que estás pluta No sé cómo O sea, yo he visto que hablan así en el video como medio mensos Y luego ya no sé qué van a ser Wow, qué buena información No sé pues, ¿qué más hago? No sé qué van a ser Ya, ya le vemos, ahorita pongamos la cámara oculta y listo Ya Algo que no les dijimos es que ahorita Mi mamá, o sea, la Irene Se fue... Sí, se fue un ratito a una cita médica Pero se supone que ya está por regresar Es más o menos dos mensajes que llegan en diez minutos Así que pronto ha de llegar Así que hasta eso vamos aquí Espera No sé pues, ¿qué hago, Dios? A ver cuánto es borracho Y ya Está un poco así Ahí vemos Vamos a estar como que estamos haciendo un juego, lo sé, que estamos borrachos y que ella me está induciendo a tomar No me lo explico, venga, venga Así, así es Tómalo No, 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 es igual Ya Eso va a ser el plan Creo que viene mi mamá así que... Es que ya escuchamos la puerta así que... Bájame, a ver si... Ya ve. No quiero, ya no. David, no. No quiero. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué estás diciendo? ¡Qué tanto carajo! Tengo que aclarar. ¿Qué pasa? Vale, pero se está... Ustedes. ¿Qué tanto pues? Oye, vale No se dan cuenta que somos los niños ¿Qué estaban haciendo? Pero no se juega con lic... Está jugada Con lic... Teníamos una idea en el sector De que había que jugar Para la sed Y se está mandando Que va a gusto, pero ¿Qué están tomando? ¿Te das cuenta la cantidad de lic... Que se han mandado? No, pues madre Esta situación no voy a aguantar En este momento yo le voy a llamar a tu madre ¿Cómo va a ser justo para que te venga a ver? Yo en esas condiciones, hijito La madre viene acá Para estar aquí, para colaborar Para visitarte, no para esas cosas ¿Cómo vas a pensar? Que la madre esté así Es nuestra responsabilidad ¿Cómo van a pensar? ¿Qué van a decir los papás? Se están apestando acá ustedes ¡Viejo! No pasa nada No pasa nada Última vez Ahora sí Le llamo a tu papá Que te dé tu perecita Viejo Viejo Venga, a ver ¿Qué pasa? Estos dos borrachos aquí Mira, han estado tomando vodka ¿Qué se han puesto a curar el ni sé qué cosa de double shot? Está mala, vale ¿Cómo vamos a estar así? No para el sed ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Imagínate Cogiendo el trago de hacer Sí Ve, imagínate ¿Cuánto se han tomado? Y ve Ve, están tomando Yo que entro Y ya me estaba Dándole el aval Todito Ricón Al 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 David Y que toma Toma Y ahorita me dicen Que están jugando Del robo shot Pero imagínate ¿Qué? ¿Cómo vas a ser? ¿Qué? ¿Vos estás Igual ya que El hombre de Kike? Entra Tomarse el trago Y Vos eres Guagua todavía ¿Cómo va a estar así? Imagínate ¿Qué responsabilidad Mía mía? Ahorita Tengo que llamarle a la mamá A decirle que esto pasó No pasa nada No, Vale Pero ¿Cómo? ¿Cómo accedes tú también A hacer este tipo de cosas? Estás mal Pero mírame 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 Estaba hasta Apestando el trago ¿Qué? Yo Pues yo De las vidas No es que La Vale le estaba Trastornando el licor No es que me doy la cabeza Estaba trastornándole La 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 copa Así A David Y hasta Se rejó de ir Y le quité la copa De una sola Pero Mira cómo está No hay que estar rompiendo Las cosas ¿Vos más te importa La copa Que ve a estos borrachos De aquí? Me dijo Que iba a estar acá Que iban a estar jugando Jugando Pero al deber Pues al deber Vos te quedas aquí En la casa Y el de la Vale Para acá y todo Mejor No, no, no ¿Qué borracho De mierda? ¿Qué voy a tomar? No, no No, no Toma 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 ¿Qué tal? ¿Te pareció la broma bien? Ni de broma, Rami. Ni de broma. Yo me entiendo. Más ejemploso vos. Es agua, mamá. Es agua. Pero sí, pero ahí estaban tomando. Pero mira, viejo, mira. Esto no es agua. A mí no me van a hacer la tonta. Sí, esto es agua. Claro que es agua. Dejamos un shot con trago y otros tomamos con agua para hacerte... O sea, que tú estabas tomando el agua. Sí, sí. Y aquí está el viejo. El viejo hasta nos vigiló. Es mi cómplice. Cómplice, dice. Confio las cosas. Y ahí está la cámara, ¿sí ves? Salud, salud. Quita, quítame. Salud. Quita, quítame. Pero vele, vele, mal ejemploso. No sé, no me va. Estoy en mi casa. Estoy controlando los dos. Está tomando agua. Controlando. Sí, bastante que le habrás controlado a vos. Ustedes se lavan más bien a mí. Yo iré, me voy a tomar ahorita para el sur. Toma, toma. Yo no voy a barrar los líneos. ¿Cómo que no vas a barrar? Ahorita se me ponen a limpiar. Yo no. Lo mismo. Yo no. Fue de la vez. Echalo chistoso, ¿no? Echalo chistoso, ¿no? Ya le voy a pedir a tu lado. Hasta aquí ha sido la broma de hoy. Se descontrola. Chao. Pregate. 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 Pregate.